Se realizó un operativo con la gerencia jurídico-administrativa, la gerencia de planeación, acompañada en la inspección de policía y la policía, donde se verificaron los documentos de los diferentes bares, gastrobares, puentes de soda y café bar. El operativo arrojó como resultado el cierre de cinco establecimientos de comercio por incumplimiento a los requisitos, particularmente el uso del suelo, en donde se viene siendo como gastrobar, no es un establecimiento sustancialmente gastrobar, sino que son tiendas o bares que no se encuentran permitidos en la zona. Con esta jornada y con este operativo se busca recuperar la tranquilidad en aquellas zonas en donde están prohibidos las ventas y consumos de bebidas alcohólicas y efectivamente el goce al derecho de la tranquilidad, la paz y la convivencia en el municipio de Coba. De acuerdo a estos operativos se le recomienda a la comunidad que tengan las documentaciones al día, que se acerquen a la gerencia de planeación, soliciten el concepto de uso de suelo para expedir los documentos como son la parte del concepto sanitario y el concepto de bomberos. Un legado para Coba busca una cultura de legalidad.